En estos momentos tan difíciles en los cuales todos tenemos que ser solidarios, aquí estamos en casa con mi esposa Chelo que me está grabando y voy a preparar un molde de chocolate, una receta súper sencilla para que la hagáis en casa y os entretengáis y podéis tenerla guardada en el congelador, en el frigorífico o comerla al momento. Vamos a preparar 500 gramos de nata montada o semi montada, 300 gramos de cobertura que puede ser 60, 65, 70 máximo y 150 de leche. Lo primero que vamos a hacer es poner la cobertura fundida, le añadiremos la leche, la mezclaremos y por último con mucha delicadeza de nata. Vamos a prepararlo de manera que podéis hacer varias cosas, vamos a hacer un molde de chocolate puesto en una taza, en un vaso, también con fruta de temporada, en este momento fresas y también podemos hacer esta misma receta que la podemos congelar y luego cocerla en un horno a 180 durante 8 o 10 minutos y tendremos una especie de culán o semi culán que también lo podemos comer caliente. Voy a empezar a hacer la mezcla, pongo mi chocolate dentro del recipiente, añado la leche que antes previamente he hervido y voy mezclando con la cuchara de forma muy sencilla. Pedimos el resto de la nata, acordaros que es muy importante la temperatura, más o menos que el chocolate esté entre 45 grados, 50 y la leche también porque si no está bien caliente nuestro mousse de chocolate se nos quedará hecho un bloque enseguida y entonces no podemos ponerlo en los vasos. El mousse de chocolate tiene que ser muy delicado y casi líquido y sin azúcar, ¿eh? muy importante que no tenga azúcar, el propio chocolate ya se encargará de coagudarlo y de cristalizarlo, de hacerlo duro. Aunque veáis que está muy líquido no os preocupéis, ¿veis la textura que tiene que tener? Así es como tiene que quedaros el mousse de chocolate. Mirad, hemos preparado un vaso con unas fresas cortadas y vamos a llenarlo hasta arriba. Y ahora vamos a llenar unas tazas pequeñitas de estas del tipo del café, en las cuales las podemos meter en un congelador y una vez congeladas en un horno a 180 las cocemos y tendremos una especie de culán extraordinario. Con esta sencilla receta lo que podemos hacer es entretenernos en casa y aprenderemos algo y lo podemos hacer sobre todo hacerlo en familia.